Hey que tal amigos, deja ahora mismo tu buen like ya le ya si quieres ver este partido y deja tu like también si crees que las águilas de la américa vencerán al necaxa. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal, es muy importante que cuando te suscribas actives la campanita de notificación y después dejes tu like en este video. Y ahora si comencemos, así es cracks, los rayos del necaxa tendrán una complicada visita ya que en la jornada número 3 se enfrentan a las águilas de la américa en el estadio victoria partido que dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de mexico. El equipo de Alfonso Sosa no le ha pasado nada bien ya que la jornada pasada cayeron ante Juárez 2 a 0 y la jornada antepasada, es decir en la jornada número 1 perdieron y fueron goleados 3 a 0 contra los tígeres. Y es por ello que menciono que este partido será bastante difícil para el equipo de Alfonso Sosa, ya que las águilas de la américa viven un panorama totalmente distinto. Así es cracks, y es que los dirigidos por el Piojo Herrera y se encuentran en el puesto número 1 de la tabla general. Y es por ello que ahora que visitan al necaxa, último lugar de la tabla general, tratarán de arrebatarle los 3 puntos. Cracks, en la jornada 1 el américa venció fácilmente al pachuca, en la jornada número 2 vencieron por goleada 4 a 0 al tijuana y ahora en esta jornada número 3 tratarán de hacer lo propio cuando se enfrenten al necaxa. Y bueno cracks, el partido entre américa y necaxa correspondiente a la jornada número 2 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7.30 pm hora del tiempo del centro de mexico. Cracks, recuerden que este partido se jugará el viernes 7 de agosto. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gusta no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos por un próximo video.